Fundiendo core en la que hay, ay, 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 ay Quien no anda a core en la que hay, ay, 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 ay Fundiendo core en la que hay, ay, 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 ay Quien no anda a core en la que hay, ay, 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 ay Se despeja like a Rocky Uy, uy, it's your beat, I'm a Rocky Una de, una de, honey Honey, honey, baby, no lo pares, ay, ay, ay Si es la que hay, pues la que hay, ay, ay Y Peter Sander, that's my kind, wow Lo quiere pa' mirar el time, ay, 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 ay Por si algún día ya no hay, ay, 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 ay Wow, ey, no beben más o hay Con Fabi, Peter, con limón, no quiere tan que hay, ay, ay Que tiene mala vez aprovecháis Y aunque eso diera la ocasión, es así la aprovecháis Le llega, le llega a heavy hoy, no va a aportar, man Toca pelle y me vacila 10 de cien Ahora es pussy, retrea constantemente She's smoking, she's smoking glass, casi que rats Mi nombre por tu ciudad Baby, si es que lo escuche el vecino atrás, yeah Let's hop and crash Y si preguntan la que hay She want it, I got it, acabo fix, yeah Let's put it gas, la partidita al solitar Yo era todo real, yeah, yeah, yeah Eso es que tiene duplicado, yeah, yeah Mélemelo pa'l otro lado, yeah, yeah Oh yeah, oh yeah, no, aquí se montone Tranquilo, sáltame los botones Los mamás y a mí me hacemos con, man Todas las posiciones, yeah Oh no, oh no, otro cero Rugby, man, si no meto un agua cero BBM, very big, monetero Quieren dinero Fumiendo corelake Ay, 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 ay Ya, que no anda corelake Ay, 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 ay Fumiendo corelake Ay, 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 ay Yeah, que no anda corelake Ay, 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 pretty